Gracias al coronel Juan Silo Bocanegra, a la señora Kimberly Holmes, que se ha hecho presente en esta oportunidad con los alimentos que se ha prometido traerles. Los paquetes que ha enviado, que nos ha encargado de hacerles la entrega, porque el coronel se encuentra en Nueva York, por esta pandemia, no está en Pucallpa, él personalmente viéndoles a estas personas que realmente necesitan. Este dinero está enviado el coronel Silva, como usted verá, para que hagan el gasto respectivo. Muchas gracias, señores Silva Bocanegra, porque no tenían ninguna clase de ayuda. Señor Bocanegra, ojalá que Dios le siga bendiciendo a él, que siga apoyando a las personas que lo más necesitan. Le agradezco bastante al señor Silva Bocanegra, al señor Kimberly, por la gran ayuda que nos está dando. Discapacitada, no tiene una pierna, como podrá ver, el hijo, que tampoco no tiene otra pierna, y el papá, que también está mal a los pulmones. Coronel Juan Silva Bocanegra, señora Kimberly, muchas gracias, muchas gracias por apoyar a estas personas. Que verdaderamente necesitan.